Buenos días amigos míos, se acaba de registrar una nueva balacera cerca al frente de un CESFAM, en este caso en San Joaquín. Está siendo reportado en todos los medios, está saliendo en los matinales. Minutos antes, en calles cercanas al CESFAM, un hombre resultó herido con un arma blanca. Carabineros se encuentran investigando si ambos casos están relacionados. Es decir, antes de que se realizara o que se llevara a cabo esta balacera, un hombre ya había sido herido con arma blanca. Hay que ver si están estos dos casos relacionados. Un confuso incidente terminó con una balacera cerca de un CESFAM en la comuna de San Joaquín, región metropolitana. Los disparos habrían ocurrido en la vereda del frente del recinto médico. Se trata de CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi en San Joaquín. Según el relato de testigos, dos individuos habrían mantenido una discusión en plena vía pública, según detallaron desde Carabineros. Uno de los individuos que se movilizaba en un vehículo extrajo un arma de fuego y percutó un disparo al aire, dándose a la fuga en dirección desconocida. En el lugar se encuentra trabajando el personal de Carabineros quienes están realizando las diligencias correspondientes. Además, en el sitio se halló un cartucho producto del disparo del arma de fuego. Según detallan en el matinal de Canal 13, tu día, en las inmediaciones del centro médico existen varios rayados pidiendo que no se produzcan más balaceras cerca del CESFAM. No más balas, dicen algunos rayados. Minutos antes, en calles cercanas al centro médico, un hombre mientras transitaba por la vía pública fue atacado con un arma blanca por un desconocido que había descendido de un automóvil. Este herido fue trasladado hasta el hospital Barro Luco y el atacante logró huir en dirección desconocida. Esto está ocurriendo regularmente, amigos míos, regularmente. Ya no solamente hay balaceras en la calle, en el centro, en las plazas, en lo que usted quiera, frente a los jardines, a los colegios, a los jardines infantiles, sino que ahora afuera del CESFAM o incluso adentro del CESFAM. Ya ni los enfermos ni los heridos se salvan. En este caso fueron disparos al aire, menos mal, pero el miedo, el miedo, la rabia, la impotencia de la gente que estaba ahí, de la gente que se va a atender, que está esperando, ya van con un problema y tienen que además andar asustados de que no les llegue una bala. balas al aire, balas entre bandas rivales, balas asesinas que han matado a mucha gente. Todo esto ocurre, todo esto ocurre. Incluso, amigos míos, la pena, el miedo y la rabia que debe existir, que hay rayados que dicen no más balas. No más balas. La gente quiere paz, la gente no quiere más violencia. De hecho, según la encuesta ACADEM, más del 60% de las personas cree que estamos peor que el estallido delictual, que el estallido delictual no sirvió para nada. La gente ya no quiere más delincuencia. Y mientras esto ocurre, tenemos a nuestras autoridades yendo a conciertos, comiendo cositas ricas. No están ni ahí. No están ni ahí. Gracias a Dios que no murió nadie y que fueron disparos al aire. Pero aún así, no debiera ocurrir. Aún así, la gente tiene miedo y está asustada. Piensen bien por qué van a votar, amigos míos. Piensen bien. Ya saben mi postura. Les toca a ustedes pensar ahora y tomar la mejor decisión. Que estén bien. Hasta luego.